Yo nunca vi a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis plenes y este souvenir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui A tu mano con calma La cosa es así Ya se hace la noche No digas nada, vete de aquí Ya no te pienso esperar por siempre Porque el mercurio lo tengo aquí No me digas más palabras, nene Ya me voy de aquí Y no te olvides, nunca quede Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor La canción sin ti